Si meto esta me lleva el peluche. Ganamos 6 mil pero volvimos a jugar. ¿Qué pasa muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Un tiempo atrás estuvimos grabando un video en el cual gastábamos dinero intentando sacar un peluche de una máquina. Que fue difícil pero lo logramos. Y se me ocurrió por qué no hacer un video gastándonos nuestro dinero en juegos callejeros. Que hoy en día no hay muchos que digamos. Antes cuando yo tenía como 12 años, 15. Habían muchísimos. Fuimos hasta Soacha dos veces, dos domingos para intentar grabar este video. Y no pudimos porque ya no salen las personas que trabajan en esto. Ya no sacan sus puestos de juegos. No sé cómo se llaman juegos. Son como juegos de azar o algo así, ¿cierto? Ya van a ver a qué juegos me refiero. Hay muchos juegos donde uno puede ganar premios, donde puede ganar dinero. Estamos en el centro comercial del Tunal. Y estamos justo en el parque del Tunal. Donde justamente se hacen muchas personas que sacan sus puestos. Y que trabajan de esto y que llevan muchos años trabajando en esto. Vamos a ir a jugar. Vamos a ver qué nos podemos ganar el día de hoy. Y cuánto nos vamos a gastar. Llegamos al lugar. Hay bastantes pues tipos callejeros, digámoslo así. Vende hombres ambulantes. Y pensé que habían más juegos. Sí hay varios, pero como les dije. Hace mucho que ya no salen. Digamos aquí en esta zona también era un lugar donde salían mucho. En Soacha, en el parque de Soacha también salían mucho. Así que primero que todo vimos uno que era como un juego de billar. Vamos a ver si el señor nos explica cómo es. Buenas tardes. Buenos días. ¿Qué vale jugar? Un dinero vale mil, tres, dos mil. Y esto se le da con esta bolita esa. Que la moneda que hay así afuera del círculo lo gana. Afuera del círculo. Que salga del negro. ¿Es experto para el billar, vecino? Arran. Así gana, que quede afuera del negro. Si se queda aquí así o adentro pierde. Bueno, este es uno de los juegos que encontramos. ¿Un tiro vale mil pesos? Sí, tres, dos mil. Tres tiros, dos mil pesos. Y lo que hay que hacer es, como vieron, es como una mesa de billar. Y toca tirar la moneda que está allá. En el círculo. Sacarla del círculo. Así que voy a jugar los tres tiros, ¿está? ¿Cuál es la técnica? Darle suave. Darle suave. Hacer un corriente. A ver. Pasito. ¿Y cuánto gano? Seis mil. ¿Seis mil? Cada vez que la saco. Si la saca dos, gana dos. Uy, le doy suave, vea eso. No, muy duro. ¡Ish! Es re difícil. Muy duro. Perdió. ¿Ya hice los tres tiros? Ya. ¿Otros tres tiros? Por eso se llama billar de precisión porque es de ponzo. Ah, sí, aquí dice billar de precisión. Ahí fue. No. La tiene trucada a la mesa, ¿sí? No, es que se sabe de pecar. Yo aprendí fácil. 50 años jugando billar y tomando aguardiente. Ya se acabó. Casi. Fácil, ¿cierto? Yo apenas tengo 20. Ah, dale, faltan 30 para que me alcance. Para poder sacar la moneda. No, muy duro. ¿Cierto? Ahí sacó. ¡Uuuh, la saqué! No, hombre, malo ese tiro. Pero saqué una. Saqué una, eso es bueno. No soy tan malo. No, muy duro. Ay, la. Y aquí no se le gustó. Ahí fue, ahí fue. No, muy pasito. Sí, muy pasito. No llega. Vamos, Héctor. Es que hay que darle en serio. ¿Cómo? El punto. Hacer girar la ola, la corredita. Con el efecto de arriba. Espera, 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 espera. Ay, no. ¿Y ya es un deporte? Claro. Tiene todas las sentencias del Consejo de Estado y todo. Es permitido. Para los menores también está permitido, pero hasta las 6 de la tarde. Claro, claro, claro. No. Yo tengo las resoluciones del Consejo de Estado. Para este juego me tocó sacar todo eso. Si no, no podía estar aquí. Ya llevamos 15 años aquí. ¿Qué ha pasado? Porque ya no salen tanto. Lo que pasa es que la situación está muy perraca. La gente no tiene ni con qué ir a comprar comida, menos con qué jugar. Claro. Ah, o sea, la gente no viene tanto a jugar como antes. Claro, porque la situación está muy sobada. Lo mismo en ferias y fiestas. La gente sale a la feria, los cuatro días. Pero como no ha vuelto a dar ferias, está prohibido. Otros tres tiros, vecino. Sí, yo tengo este y tengo unos carruseles de montar niños. Yo lo fabrico acá de 8 puestos. Se vale a 2,000 pesos la montada de cada sartén. Yo creo que está ahorita que no hay plata. La gente está mal de plata y no vale la pena. El asunto es que si no tiene uno el carro para llevar eso es un problema. También, sí. Yo no pude revivir. O si no vive cerca. Yo no pude revivir el pase por la edad. Porque hasta los 82 años le dan a uno pase. Después de los 82, baila. ¿Después de los 82 no le renuevo? O con 84. No, ya no. No, no pude. Ahí sí. Ahí fue. No. Ahí, muy duro. Ya volvemos y algo. ¿Listo? Es un cholo largo ya. Si no es el largo. El cholo gana lo que tenga. Acá tiene el peso casi. 5,000. ¿Y cuánto vale? Ahí vale 2,000. ¿2,000? ¿8 argollas por 2,000? Sí. ¿Listo? Deme una. Vamos a ver si tantos años de rana me sirve. A ver, Danielita. Yo veré. Ay, casi. Yo no sé si votarla así. No sé, yo no sé. Pues va a intentar. Debe haber una técnica también. No. No, ni una. Ah, fue le falta una. Daniela, ¿qué pasó ahí? Es que no sé votarla. Así como para que quede así. Otros 8 tiros, por favor. Es muy difícil, loco. Sí, es difícil. 4,000 pesos ahí. Otros 8 tiros, por favor. O sea, ya llevamos 6,000. Sí. Llevamos 4 tiros, ¿no? O 3. ¿Y con este 4? Sí. 8,000. 8,000. Pero, por favor, meta una para recuperar. Necesitamos recuperar plata, Daniela. Ay, dale. Esa, esa. No, Daniela. No, Daniela. Muy malita. Otro tiro, por favor. Como vieron, hay varios. Está el de Villar, está este de los aritos. Está ese que es como con una... Con una... ¿Cómo se llama eso? Un rifle. Ah, una escopeta. Voy a ganar en esta. Ay, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el truco? Dígame cuál es el truco. Después del bolso, a meterla ahí. Lo que tocaba hacer era meterla aquí. Facilito. ¿Cuántos tiros fueron? Fueron 5 tiros, ¿no? 10, 10. Bueno. Osmaris. Como... Eso, así. Como en curvita. Eso, que, 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 que. Así en una parábola que llaman. Ajá, que, pero no, pero en medio. ¿Se han un garayito? Sí, señor. ¿Cuánto va? Son tres tiros en dos, miro. Listo, hay una. Toca pegarle al punto rojo. Entonces, como que un rifle, una escopeta o... Pero este es una escopeta de dardo. Eso es como una bombita que lleva como para echarle aire a la cico. Entonces, la cajona no hay pa. Toca darle a los puntos rojos que están allá. Y depende a lo que le dé, cada punto tiene como un valor. Entonces, si le doy al punto, gano. Gana lo que tengo. Listo, de una. ¿Cuál es la técnica? Esta vez, antes de comenzar. Se la va a decir. Sí. ¿Sí leí o no? Vaya, grábelo. Ay, que va a un ladito así. Qué malo. Mentira, bueno, bueno. Pero casi soy bueno para esto. Pues para hacer el primer tiro, sí. Para hacer el primer tiro. ¿Cómo? Que si se... O sea, si no queda cruzado, vuelve y juega. ¿Leí? Ah, no. Ah, pero al lado. Si está difícil este porque uno no sabe tocar es... Así es. Al azar. Eso es puro al azar. Suerte tanto para usted como para el dueño. ¿Y ahí dónde leí? Sí. Uy, leí re lejos. El primero fue mejor. Otros trecitos para Danielita. ¿Qué te está pareciendo? Esta es una experiencia chévere, ¿no? Sí, yo jugaba cuando era chiquito. Sí. Ya jugaba. El resto de los cuadritos. El de los cuadritos que ya vamos a ir para allá para jugar. No, cuadritos para regalar. ¿A sus novios? No. Listo, Danielita. Yo iré a ganar. Casi, Leo. ¿Sí? No. Ay, pero bien. Le estás dando en la línea del círculo. Hablaron para Agosto. Otros tres veces sí. Pero está cerca. Mira que Agosto no. Solo que es mucha suerte. Es mucha suerte. Si fuera puntería, sería quieto. Ah, sí. No, paila. Está en cerca, pero paila. ¿Cuánto le debo ahí? ¿6 mil? ¿Y para ganarse ese oso, qué hay que hacer? Ese es ahí con las argollas. Ese león. Es de tres argollas, ahí no tuvo eso. Usted coge ese peluche. Ah, si meto tres argollas, me gano ese peluche. Sí, en las ocho argollas que usted... Paco. ¿Y alguien ha ganado? Pues yo a veces traigo los... Pues hoy traje ese grande. A veces traigo... El domingo pasado traje un perro así bonito y los llevaron. ¿Sí? Bueno, gané mi peluche. Se vio el premio ese, ¿no? ¿Y este cómo es? ¿La suerte también? Sí, porque usted mismo coge los dados. Lo bate así, ¿verdad? Sí. Es un juego de matemáticas. Eso es lo que inventó. Este juego es un loco para la matemática. Entonces te coge los dados y los tira ahí. Son nueve daditos, vean. Nueve dados. Si usted saca este... Habiendo nueve dados, saca este premio, que este premio es todos los unos. ¿Cierto? ¿Me entendió, vean? ¿Usted tiene que sumar esto o no? Sí. Ah. Si vamos a sumar aquí. Entiendo, entiendo. Ocho, ¿cierto? Sí. Diez. Y diez, veinte, veintitrés. Entonces aquí buscaría usted el número veintitrés. ¿Qué es este? Allá. ¿Veintitrés ganó cuatro mil? Cuatro mil. Ah, ya entiendo, entiendo. ¿Cuánto vale? Vale dos mil pesitos la abogada, tres tiros de cinco mil. Yo mantengo el piato para los cuerdos cuando hay feria y fiesta. Sí. Con esto le ponen una alta galleta, dulce, chitos. Entonces los pueblos... Ah, ya he visto. Sí, sí, uno va a ir para los pueblos. Ahorita pues le toca estar uno aquí. Claro. Ojalá. Bueno, ya estamos jugando. Bueno, cómele cuidado. Aquí va a tomarle a diez. Yo le meto este palo como para la batería de la mano. Y diez, veinte. Veinte. Y nueve sería veintinueve. Veintinueve, sí. O sea, el número veintinueve está el nueve, el diecinueve, treinta y nueve, cuarenta y nueve. El veintinueve es perdedor, no está. No está, no está. Perdió. A ver, gane algo. Sabe algo. Gane algo, Daniela, por favor. Eso, Daniela. A ver. Daniela, ¿cuánto te dice? Aquí serían doce, ¿sí? Doce, sí. Seis, seis, doce. Y cinco serían diecisiete. Y trece serían veinte. Y aquí serían otros diez para treinta. Y este uno solo para treinta y un punto. ¿Treinta y uno? Número treinta y uno. Está en once, veintiuno, cuarenta y uno y cincuenta y uno. ¿No está el treinta y uno? Treinta y uno es perdedor. Ay, los tiene, los tiene trucados, Bessi. No, eso es. Dígame la verdad. Pero eso no tiene, eso es un dado corriente. En esta ganamos. Bueno, entonces vamos a sumarle, póngale clavo. Aquí serían diez y aquí serían otros diez para veinte. Veinte. Veintisiete. Siete. Veintinueve que sacó la rara. Veintinueve. Huele y le repitió su veinte. Veintinueve otra vez. ¿Veintinueve? Perdimos, Daniela. Apagar. Somos muy malos para estos juegos. ¿El de los cuadritos? Pero tú ganas. Sacarme uno de Santa Fecito. No, Daniela, pero tira eso bien. ¡Oh, trescientos! ¡Ganamos! ¡No! Sí. ¿Gana ahí? ¿Sí? ¡Trescientos ganaste de nuevo! Con las de doscientos, a ver si me gana un cuadrito. ¡No! ¡Ganó! Ganó algo. ¿Cuál? ¿Ahí escoge cualquiera? Ahí escoge cualquiera. El de Nacional. ¡Ah! ¿Qué dice ese? ¡Aww! Este pequeño detalle es con todo mi amor para ti. ¡Aww! Toma, te lo regalo. ¿Para mí? ¡Sí! ¡Ja! No, esa perdió, ¿no? Bueno. ¡No! ¡Perdito! Volvimos al billar. Porque tengo que ganar, loco. Aunque ya gané una. Pero todo lo volvimos a invertir. ¡No, mi pasito, loco! ¡No! ¡No! ¡No, mi pasito! ¡No, mi pasito! ¡Ahí sí! ¡Ahí fue! ¡Toma! ¡Sí! 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 ¡Gané! ¡Sí! Ganamos seis mil, pero volvimos a jugar. ¿Voy a jugar esto otra vez? Ahí me ganaron diez mil, señor. ¿Ya ganaron? Ya. Y nosotras. ¿Y yo no gané? Nosotras. Dos mil pesitos. La técnica me la enseñó el mismo creador del juego. ¡Oh! ¿Cuánto hay ahí? Dos mil. Dos mil pesos, pa. Si meto otras dos, me llevo el peluche grande que estaba ya. ¡Ay! ¡No! Me quedan dos, loco. Me ponen un señal, ¿eh? ¡Oh! ¿Cuánto hay? Cinco mil. Si meto esta, me llevo el peluche. ¡Ay, pobo! Pero me gané siete mil. Ya sabes. ¡No! ¡No, Daniela! ¡No, Daniela! Voy por ese peluche. ¡No, Daniela! ¡Ay! Esta fue rebuena, ¿no? Porque pegó por acá arriba. ¿Cuál? Cinco mil. Al estilo de rana. Y se llenó esto. Tenemos buena espalda. Tienen todos los huecos que acababan mirando. Nos pudimos averirlo con diez mil pesos, pero no. Lo teníamos que botar todo. Ahoricien. Todopatía, ¿no? Todopatía, ¿no? Todopatía, ¿no? Esta gente que invierte en los casinos y baila. Estuve a un tiro de ganarme el peluche. ¿Movic? El señor estaba apretando los dientes. Las nalgas, más bien. Listo, muchas gracias. Gracias, Bessi. Hasta luego. Bueno, nos pudimos haber llevado diez mil pesos, pero perdimos otra vez. Intenté ganarme el peluche y casi lo logró. Eso. ¡Oh, ganó otro cuadro! El de Dragon Ball. Aunque el mío, mi favorito es Naruto. Pero no hay. Pero no hay Naruto. ¿Para mí también? Sí. Muchísimas gracias. Nos gastamos unos veinte mil, veinticinco mil pesos. Gracias. Por ahí. Que, bueno, estuvo divertido la experiencia, ¿no? La más surca. ¿Cómo vieron? En algunas ganábamos, pero volvíamos a invertir. Pero la idea era volver a ganar y no ganábamos. Si me hubiera ido con las dos veces que gané el billar, me hubiera ido con doce mil. Más los diez mil que gané en... En las de las argollas. En las argollas, serían veintidós mil. Hubiéramos recuperado todo nuestro dinero. Pero eso. Pero no. Es delicioso en la vida. Sí, es que estos lugares hay que apoyarlos bastante porque vean que se están desapareciendo. Esto es lo que hay en las ferias. Esto es lo que le da como un buen sentido a las ferias. Como que se ha divertido también. Y son personas que viven del diario, entonces apóyenlos. Si sean mil pesos, dos mil, ¿eso los ayuda? Claro. Y digamos que se pasa chévere, se divierten. Y ellos son muy bien. Sí. Le explican a uno, le dicen la técnica, cómo lo tiene que hacer. Son gente muy amable. Sí. Así que muchas gracias a Daniela por venir el día de hoy. Así que muchas gracias por ver. Espero que les haya gustado este video. Espero se hayan entretenido un poco, que es lo más importante. Y si alguno sabe dónde hay estos puestos aún en Bogotá, que nos digan. Muchas gracias por ver. Y como siempre les digo, sean felices, vivan su vida, luchen por sus sueños. Y nos vemos en un próximo video. Ya saben, si quieren que hagamos una segunda parte de estos juegos callejeros, like, comenten y suscríbanse. Chaito. Y más nada, Sorja. Chao. Chau. Chau. Ahora me ha secado, rebuena.